Chicos, estoy aquí donde el estudio de los gustos y hay una mega oferta, ¿verdad? De Tirsis que ya lo va a explicar y va a spamear María. Tenéis que venir y decir que queremos hacer feliz a Roberto. ¿Y cuánto qué? Y hay un montón de ofertas. Tenéis que venir y decir que tengo que hacer feliz a Roberto, ¿verdad? Es sí. ¿Es sí? ¿Qué está haciendo usted? Porque van haciendo unos nombres, chicos. ¿Y usted? Yo estoy haciendo nada. Me fliparía conocer a Tomy Cash o verlo en directo. Sabía que este año iba al FIP, pero este año ha tocado no ir. Bueno, es que no quiero ir nunca más al FIP porque hace demasiado calor y hay mucha gente sin camiseta y sudada. Y es horrible cuando pasan cerca tuyo y te llenan y se chocan con ti. Y nada, he desayunado con los gustos. Ahora me voy a poner a trabajar un ratito. Y luego he quedado con el EP que va a venir a casa y vamos a pasar el día en la piscina. Potece mazo, que hace mucho que no nos vemos. Y ya se ha ido mi perro. Joder, ha sido llegar a casa ahora y he sido como un lupo. Saludos. A ver, os voy a contar lo que acaba de pasar. Oigo a Paula decir, me voy a enrollar con el cisne este. Estoy de espaldas y estoy en la piscina y luego coge aquí la amiga, se pega un planchazo contra todo el agua. Se pega un planchazo histórico, o sea. Amiga, que he subido una foto contigo. ¿Qué tiene que hacer la gente? Adiós. ¡Eso es vuestro libro, mi hija, nuestro libro! Voy a poner a continuación. ya estoy en casa que acabo de ver el stories que he subido antes es que me estaba descojonando con la cara de mi amiga todo el rato tengo que decir que me ha sorprendido la cantidad de gente que no tiene el libro ¿por qué? mola mazo os voy a dejar aquí el link mola mazo